Esta es una sopa aromática. La realidad es que es igual o casi igual de fácil de hacer que la receta anterior. El sabor es extraordinario. Y evidentemente el aroma es súper potente. Lo primero que necesitas, apio. En el Ayurveda, el apio se considera un ingrediente astringente, dulce, frío y picante. Ayuda con los procesos digestivos y alivia a los doshas, pita y capa. La cebolla otorga un efecto frío en el cuerpo, por lo que resulta un buen ingrediente para el dosha capa. Un poco de chiles de serrano rojo. Retírala las semillas a los chiles. Ahora, tela papas y córtalas en cubos. Mira, ahora, para cocinar los vegetales que recién cortaste, necesitas esta combinación. Gui o mantequilla clarificada y aceite de oliva. Vamos a utilizar los dos adentro de la olla. En el sistema Ayurveda, busca potenciar al máximo la capacidad física, emocional y espiritual de cada persona, de cada individuo, a través de su alimentación. El último ingrediente que agrego, la papa. El aromita ya se deja sentir, claro. Lo que más perfuma esta sopa, o lo que más aroma le da a esta sopa, es el apio, la cebolla y los chiles. Tírala el fondo de vegetales, deja que llegue a ebullición, que se cocinen las papas, es decir, que queden suaves y sirve. Esta sopa aromática necesita hierbas aromáticas. Pica hojas de albahaca y perejil. Lista la albahaca, listo el perejil. Ahora, antes de emplatar, arugula, llévala al centro del sopero. Agrégale las hierbas aromáticas que recién picaste mezcladas y la sopa aromática está lista para servirse. Múltiples colores, sabores que te vienen muy, muy bien. Se cumple la promesa de que es aromática y además, dependiendo de tu dosha, te viene súper bien.